Después de diversos señalamientos que criticaban el actuar del Ayuntamiento de Aguascalientes y la imagen del centro de la ciudad con respecto al tema del ambulantaje, el alcalde Juan Antonio Martín del Campo reafirmó que la actual administración no ha otorgado más permisos. Ayer fue una reunión de más de dos horas y media en donde caso por caso estuvimos analizándolo y quedó claro, quedó demostrado que en esta administración no hemos dado ningún permiso más para ambulantaje en el centro histórico. Por ejemplo, comentar que en el 2011 había aproximadamente más de 212 ambulantes, ahorita hay 164 ambulantes, cosa que hemos reducido aproximadamente 50 o más de 50. Para evitar malos entendidos, Martín del Campo dijo, el padrón de comerciantes y ambulantes correspondiente al centro de la ciudad le fue proporcionado al presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro, José Soledad Ventura Reyes, quien coadyuvará con municipio para evitar la instalación de algún ambulante más. En cuanto a la iniciativa que el gobierno del estado presentará para evitar la instalación de comerciantes, el Edil afirmó, se apegará a la ley y ya busca alternativas para los vendedores. Yo creo que aquí yo siempre he estado acatando lo que nos marca la ley y si la ley al final de cuentas la turnan al Congreso del Estado y si el Congreso del Estado la aprueba, yo simple y sencillamente estaré acatando eso. Por supuesto que yo tendré que estar hablando con los comerciantes para poderlos reubicar en algún otro lado. En este caso yo les estaría ofreciendo el jardín de los palacios que sería la parte de atrás de lo que es la presidencia municipal. ¿Para festejos y demás? Para todo lo que son festejos. A decir de los próximos festejos patrios por el 15 de septiembre, aseguró, la organización corre a cargo del gobierno estatal. Con las imágenes de Jesús Hernández, para mi ciudad, Claudia Cárdenas.